hola a todos y bienvenidos una semana más al canal mi nombre es kevin moreno y en el vídeo de hoy no les traigo ningún juego de magia sino que vamos a hablar vamos a hacer como una especie de review acerca de la baraja bicycle standard la baraja de los magos así que si te gustan las cartas si eres mago o simplemente te da curiosidad por conocer un poquito más sobre la baraja la herramienta que utilizamos la mayoría de magos del mundo quédate a este vídeo que va a estar muy interesante y vamos a comentar algunas cositas sobre la baraja sobre su acabado sobre su precio sobre por qué la utilizamos sobre por qué es la más utilizada por los magos así que sin más preámbulo vamos con el vídeo bueno pues esta es la baraja de la que vamos a hablar la baraja bicycle estándar bueno para empezar podríamos analizar un poquito primero lo que es la caja de la baraja podemos ver evidentemente que esta baraja es roja aquí en la parte de adelante dice bicycle estándar que es el tipo de baraja también vemos una carta de dorso y un 10 de corazones ahí que pues muchas veces se podría utilizar para algún tipo de predicción o cosas así yo personalmente nunca lo he utilizado pero pues se le podría dar un uso en algún juego de magia alguna predicción ahí está el 10 de corazones estándar aquí podemos ver bueno para ese con cars puntocom la página web y hecha en estados unidos a ejecución finish que es el acabado de la hora del que vamos a estar hablando un poquito más adelante aquí algo a destacar de esto este sello de acá que es como una es como una publicidad a una aplicación a mí personalmente no me gusta tengo entendido que antes no venía con este sello esto lo agregaron recientemente personalmente no me gusta creo que pues daña totalmente la estética de la baraja pero pues así es aquí vemos el sello y bueno esta baraja la abrí hoy no lo ha utilizado mucho para poder explicar bien las primeras sensaciones recién abierta tiene en un plastiquito que personalmente yo se lo suelo quitar y lo suelo tirar porque aquí viene como la primera curiosidad a mí no me gusta tener una baraja por ejemplo muy gastada muy gastada y que el estuche este este como nuevo no no me gusta por ejemplo está esta baraja aquí está azul como pueden ver la cajita está totalmente gastada y la baraja evidentemente también está totalmente gastada entonces como les digo yo suelo quitar el plástico para que la caja como que se vaya gastando al mismo tiempo que se va gastando la baraja el sello también yo simplemente lo rompo y lo dejo así tal cual está como pueden ver aquí en otras barajas ya súper gastada yo siempre les suelo dejar el sello me gusta la verdad y también muchas veces al principio yo se lo quitaba completamente pero queda aquí como esto es pegante entonces queda ahí todo pegachento y las cartas y después se vuelve ahí todo negro todo feo entonces prefiero dejarle el sello ahí me gusta verlo ahí me gusta que tenga el sello así roto y pues esto sería básicamente lo que es la caja y bueno aparte de la baraja de cartas de las 52 cartas normales de póker vienen adicionalmente dos jokers como los que vemos acá y dos cartas de publicidad que normalmente estas cartas pues se suelen tirar yo algunas tras he guardado otras las tiro y los jokers como vemos acá diferentes bueno entonces ya hablamos un poquito sobre la caja ahorita más adelante voy a comentar otras cositas de la caja vamos a ver lo que es la baraja de cartas aquí está como pueden ver es roja de color rojo está el estuche lo vamos a dejar a un lado por ahora y vamos a hablar de las sensaciones que tenemos recién abierta la baraja esta es una baraja de cartón para los que no lo sabían está compuesta por tres capas les voy a dejar aquí alguna imagen si no estoy mal si no me equivoco es una de cartón y dos de papel pero pues de todas formas les voy a dejar acá alguna imagen alguna imagen donde se aprecien las capas de las cartas recién abierta esta baraja que le siento en los bordes un poquito papeloso como que el corte no es no es perfecto recién abierta pero esto con unos cuantos minutos que la vayas utilizando pues si es verdad que se va quitando esa sensación como como papeloso como acartonada recién abierta la verdad es que desliza bastante recién recién la abres desliza yo creo que de forma excesiva entonces si es bueno como como manipularla un poquito para ponerla al punto como hacer algunas mezclas para que ese deslizamiento como que se vaya reduciendo hasta que quede un punto en el que la baraja es manipulable y bueno primer detalle destacar de esta baraja porque es la baraja más común en magos en todos los magos del mundo y es que esta baraja yo diría que la mejor baraja en cuanto a calidad precio se refiere porque esta baraja por ejemplo acá en colombia está costando aproximadamente entre 10 mil y 15 mil pesos colombianos en dólares serían unos 34 dólares entonces como ven es una baraja muy económica y de una calidad muy muy buena como vemos en la caja decía por acá a ejecución finish este es el acabado de las cartas este acabado pues no sé cómo explicarlo muy bien pero tiene como como cuadritos ahí en el plano de cerca lo podrán estar viendo bien o sea no es completamente lisa como por ejemplo sucede vamos a ver por acá con las aviator está bueno ya está súper gastada esta baraja ya está súper súper gastada pero entonces está por ejemplo ese smug finish estar esta baraja es completamente lisa a diferencia de la que es hay que son fines que como les digo tiene como sus cuadritos y manipulado sabrán a qué me refiero bueno y como dije voy a comentar otra cosita acerca del estuche de la caja y es que en esta caja es de la base con el estándar pero también tenemos este otro diseño de caja que sería de la bicycle rider back y a mí en lo personal me gusta muchísimo más este diseño de caja me parece mucho más no sé me parece mucho más atractivo mucho más interesante un poco simple sin tanto acabas y tanto color pero me parece muchísimo mejor no quiere decir que sean para diferentes en sí el acabado de la baraja es totalmente el mismo de una estándar a una rider back lo único que cambia es la caja que como pueden ver pues es totalmente distinta acá esto me gusta muchísimo más que traiga en el dorso de la caja la imagen del dorso de la carta porque si eres mago pues ya sabes los usos tan buenos que se le puede dar a esto pues era simplemente algo para comentar sobre estos dos diseños de caja como les digo a mí personalmente este es el que más me gusta pero pues las bicycle estándar normalmente vienen con este diseño y este sello que como les digo creo que evidentemente sobre a sigamos hablando de por qué es la baraja más utilizada por más ya vemos que por calidad precio es una baraja de excelente calidad y de un precio totalmente asequible también si eres mago sabrás que es mucho más fácil conseguir cartas trucadas con este diseño de bicycle si de pronto tengas un aviator es muchísimo más complicado conseguir alguna carta trucada de baraja viator entonces con una vez y con el estándar si tienes cartas trucadas tienes la garantía de que son de que son de calidad bicycle entonces si le metes una carta trucada a una baraja bicycle pues la calidad de las cartas va a ser la misma y hay muchísima más variedad de cartas trucadas en la cava bicycle como digo si eres mago pues ya sabrás a qué me refiero con cartas trucadas la gran pregunta de esta baraja cuánto tiempo te dura una baraja de cartas pues eso varía mucho porque por ejemplo estas cartas las utilizo simplemente para amar cuando ya veo que están muy gastadas que ya pues algunas técnicas en cuanto a magia no funcionan ya es difícil hacerlas porque la baraja va perdiendo su deslizamiento va perdiendo su calidad entonces esa baraja suele pasar para practicar cardistry o manipulación entonces como pueden ver esta es otra grandísima ventaja de esta baraja porque una vez gastada para más la puedes utilizar perfectamente para para practicar manipulación mágica o cardistry una baraja que no tiene absolutamente nada de extraño porque muchas personas me han preguntado que bueno porque haces magia con esta baraja si por ejemplo acá con el país que yo vivo no es muy común ver este tipo de barajas sino que es muy común ver barajas por ejemplo de plástico y cosas así entonces para los que estaban dudando si es que esta baraja tiene algo raro si tiene algún tipo de trucaje no es una baraja totalmente sencilla incluso la utilizan mucho para juegos de mesa y juegos de póker y todas estas cosas es una baraja totalmente normal pero que como digo su estructura su acabado facilita muchísimo técnicas mágicas y está hecha para manipulación mágica y bueno hasta aquí el vídeo espero les haya gustado recuerda si te gustó el vídeo dejar tu pulgar arriba comentarme que te pareció este tipo de vídeos me gustaría saberlo voy a estar dejando un link en la descripción donde pueden conseguir para los que quieran pueden conseguir esta baraja de cartas como siempre por acá van a aparecer en mis redes sociales instagram twitter facebook para que vayan y me sigan donde quiera y si aún no estás suscrito al canal te invito para que te suscribas dándole clic al botón rojo de ahí abajo que dice suscribirse activas la campanita para que youtube te notifique cada vez que suba vídeos sin más mi nombre es que el modelo y nos vemos en un próximo vídeo